A mi juicio, nuestro primer paso debe ser pedir la clausura de todas esas guad y esos barcitos donde se burla descaradamente la ley de profilaxis y que son una vergüenza para la ciudad. En un pueblito, muy lejos de su tierra, un niño de carne se dormía. El odio fue tu cuna, tu cuerpo una prisión. Niños de carne se duermen, vos les cantás a Rorró. Creciste con la desgracia y la desgracia con vos. Corazón de mandril, alcahuete y batilana. Corazón de mandril, todos te guardan rencor. Tu casa es la clave del éxito, te vas al hombro a la cruz. Boroborobón, la envidia es tu compañera. La muerte lenta a tu luz, tu vida es un purgatorio. Y tu enemigo, y tu enemigo, y tu enemigo, y tu enemigo, ¿quién es? Corazón de mandril, alcahuete y batilana. Corazón de mandril, todos te guardan rencor. Corazón de mandril, alcahuete y batilana. Corazón de mandril, corazón de mandril, todos te guardan rencor. Corazón, uno pa' aquí, otro pa' allá. ¿Cómo se baila? Uno pa' aquí, otro pa' allá. Paso, uno pa' aquí, otro pa' allá. Paso, uno pa' aquí, otro pa' allá.